La reina del salón Ojitos altores y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cotejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino No te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza No te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, princesa, dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso 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 Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino No te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Ya saben los juicios, díganme si hay alguien más Si aún quieres ser mi reina Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo nos tratamos de sales Cupidos, un de hecho Y solo hoy un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llego al infinito Y ni siquiera me conozco bien Porque eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, pero tan arreglado Por un beso de su roja, voy al cielo, hablo con vos Alcanzo las estrellas de la nación Que lindo es el amor Te escuchas las palabras Dilemelo Un beso de amor, somos pobres Dilemelo 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 Para que quiero la vida Ay amor, ay amor Aquí Tu veux blanco, tu veux blanco 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 Mais j'ai l'avion avec vous La gente a mi me pregunta Ayer éramos niños Pero que hago yo aquí Pero que hago yo aquí Te defiendes La gente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Te da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos De sus manos Puedes